El pasado fin de semana el secretario general de la CROC en la entidad Esteban Vargas rindió su informe de labores en presencia del senador Isaias González, destacando el trabajo que se ha hecho en el tema de capacitación, programas contra las adicciones, calentamiento global, entre otros. El compromiso dijo es seguir trabajando por el bien de los afiliados al sindicato. Estamos inversos en capacitación, educación, en el calentamiento global, contra las adicciones, los emprendedores, de seguro también los comités regionales, que nos han dejado una muy buena impresión. Y bueno, yo pienso que fue un informe de resultados, desde el informal y a los trabajadores y a las trabajadoras, y desde luego al Comité Nacional, de que estamos trabajando, estamos trabajando y vamos a revaluar el esfuerzo que nos hemos impuesto, las metas que nos hemos impuesto para el próximo año, y seguramente que vamos a llegar buenos resultados. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.